Bailando fue la única manera en que tú y yo estuvimos cerca Algo brillaba en tus ojos esa vez Santana esperándome frente al mar En la misma parte en la que conocí Las ganas que tenías de entregar y te voy a salir a buscarte ¿Dónde estarás? Si hay alguien más Sácame de esta duda Sácame de esta intriga Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Como aquella vez Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Una y otra vez Juro que si se da Lo voy a aprovechar No tuve más salida y vi la necesidad de salir a buscarte Mami ¿Dónde estás? Cansado en llamarte baby Dame una señal Cambia de actitud No seas así Deja de esconderte que mantengo infelices que son tantas cosas Y sigo esperando el momento indicado pa' que vuelvas a mi lado Ay nena Si estás aquí me puedes escuchar Por más que busque nada igual a tu pie No importa el tiempo que te tome pensar Todo ese tiempo aquí esperaré Me gustaría regresar al lugar En donde siempre contigo baile Olvida nena todas tus penas Motívate Dame de tus besos que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama amor Motívate